Hola, ¿qué tal amigos de Golazo? Les saluda Germán Briceño con las noticias deportivas más relevantes en Honduras y El Mundo hoy miércoles 20 de mayo. Empezamos señalando que el mediocampista hondureño Alexander López se lució con un golazo en la Liga Deportiva Alajuelense, que se impuso 2-0 frente al Cartaginés. El exjugador del Olimpia se hizo presente en el marcador al minuto 62. La Liga Costarricense ha sido la primera en reanudar a puerta cerrada las actividades en toda Latinoamérica a pesar de la pandemia por coronavirus. Y el talentoso mediocampista argentino Christian Maidana confesó que ya tuvo un primer contacto con la directiva del Olimpia para seguir en el conjunto hondureño luego de que finalizó su contrato con Los Alvos. El volante de 33 años de edad señaló que solamente falta estampar la firma para seguir ligado al conjunto catracho. Y en el campo internacional, Zinedine Zidane habló por primera vez desde la vuelta al trabajo del Real Madrid y aseguró que los jugadores ven que quedan 11 partidos y quieren acabar fuerte para ganar algún título, ya que esto está en el ADN del club. Agregó que están todos contentos de volver a las prácticas y que la semana ha sido muy buena para trabajar, aunque en grupos pequeños. Y la Liga de Fútbol estadounidense canceló las competencias conjuntas con la Liga Mexicana previstas para la temporada 2020, incluso el Juego de las Estrellas, la Liga Cup y los Campeones Cup debido a la pandemia de COVID-19. Y la Serie A de Italia, interrumpida desde el 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, se reanudará a mediados de junio si la curva de contagios sigue bajando, aseguró el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Espadafora. Y la Premier League de Inglaterra confirmó seis casos positivos de COVID-19 tras las pruebas a 748 jugadores y empleados de los clubes. Estos resultados se conocen al día siguiente de que los 20 clubes votaron a favor de reanudar los entrenamientos en pequeños grupos, manteniendo las reglas de distanciamiento social. Y de regreso al campo nacional, el volante hondureño Mario Martínez desmintió rumores sobre su regreso al Real España luego de que circularan en redes sociales fotos suyas con Eloy Page, gerente deportivo de la máquina. El volante, hay que recordar, finalizó su contrato con Maratón, pero aún no revela cuál será su futuro. Y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias deportivas usted las puede ver en golazo, siempre en www.laprensa.hn. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar juntos para vencer al coronavirus. Muchas gracias.